En la intromisión de los funcionarios no hubo condiciones para reunirnos con el presidente porque el presidente dice una cosa, sus funcionarios dicen otra, la oficial mayor hace otra. Entonces yo le decía al presidente que esto va a ser cuento de nunca acabar. Cuando el presidente decida mandar en su ayuntamiento tomar decisiones como lo que es el principal responsable de la administración municipal, yo creo que ese día se abrirá la posibilidad de que las pláticas nos lleven a reanudar una relación que de entrada siempre debía de ser buena con cualquier presidente municipal porque nosotros estamos para servirle al pueblo de Colima y es la misma misión y función que tiene un presidente municipal. Punto a servirle a Colima, pero en esta ocasión no se ha podido por las diferentes opiniones, las intromisiones y porque hay muchos presidentitos municipales en el ayuntamiento de Colima y presidentitas municipales. Si uno de ellos es el oficial mayor Alejandra Sánchez Cárdenas, que es la perversidad en persona, es una persona que se dedica únicamente a decir que ahorra, a mover dinero de servicios públicos, a darle baja a trabajadores del seguro social, eso piensa que son ahorros, esos son problemas para el alcalde, problemas para el cabildo y problemas para los propios trabajadores. Yo creo que cuando renunció la vez pasada el presidente tenía que haberle aceptado la renuncia y no se las ha aceptado ni a él ni al tesorero y seguirá padeciendo mientras conserve estos dos funcionarios. La denuncia es que es el registro de...